Ay, que nos hemos dejado uno Joder, que putada, tío No sé si darían algo ¿Qué hago? ¿Sigo avanzando? ¿No sigo? Vale, vamos a avanzar un poquito más Hostia, que chulo, ¿no? Qué guapo ¿Eso son casas? Eso es como un maulino, pero eso parece en casas Casas aquí Una civilización subterránea o algo ¿Mineros? No, no creo, hombre Nos han enviado a Parla No, y que coño, y que tampoco es que los mineros vayan a Pero sí, sí, son casas, ¿eh? Esos son casas Por ahí tenemos que ir Esto Es así WTF Pero esos de ahí son casas Así que ese es el camino Eso What? ¿Qué es eso? ¿Pero eso es otro camino? No, no entiendo ¿Qué es eso, tío? Tiene aviones de papel Hola Coño, hola Joder Me cago en la puta Sí, pero no soy Fred Exacto Ja, ja, qué graciosa eres, ¿eh? ¿Qué pasa? Tengo ahí la pelusilla para el puber, tío Dijo a ella que era mi abuelo y que estaba buscando a él ¿Qué es un abuelo? Dijo que era, que lo había conocido toda mi vida Es una especie de... De anfibio humanoide A veces ¿Ves? A veces es facilísimo esto, de verdad Pero puedes llamarme Maddy ¿Qué gracioso? Acharlo, tío Hostia, pues sí que estaba Haciendo eso, ¿no, brother? Ah Pues había que hacer esto Pero como me he pasado de listo Pues he decidido que no... No me apetecía a mí Paso, ¿eh? No me vine a cogerte, maricón Paso, de verdad Que asco, tío A ver Vale, hemos entrado ya en otro... Qué pena Sí, sí, ¿eh? Mirad, es una civilización Hostia, qué chulo, ¿eh? Qué bonito Eh, pasad por ahí Ok Ok Vale Supongo que me tendré que enganchar a esa vaina Y luego... ¡Ah! ¡Ja, ja! Sube Vale, ok Over here Hola Hey ¿Es esto? Ah, la plaza de... Esto Yo no lo he visto en un par de días No lo he visto en un par de días Esto ¿No? Tal vez nuestro abogado Samuel sabe dónde está Él sabe mucho de cosas Ahí falta aún si me preguntas a mí Pero bueno Pero bueno Hasta quieren salir de aquí Hasta luego Esto parece como evolución, ¿eh? ¿Qué coña hace aquí Heisenberg, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Por qué está aquí Heisenberg? Ah, ja, 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 ja Aparecía al principio en los créditos Y eso Nos parece como que tres peces No sé, la verdad Peces con piernas O humanos con cola, supongo Este tiene que ser el tío, Fred Barda, gafitas Sí, y es lo que tiene más forma humana Peces Tengo turreando la suya Buah, no entiendo ni jota de esa peña, tío Esto tiene que ser lo de nuestro, tío ¿Pero hay algo aquí? No, no hay nada Vale, pues vamos a avanzar un poquito más Porque me apetece Eso parece que lo ha dicho, es la plaza O sea que Eso parece un mapa Eso tienes en la plaza Y eso es un molino Así que O por la izquierda o por la derecha, ¿no? No sé A ver Aquí hay más Están hablando todo el rato lo mismo A la suya Es jodidamente raro esto, te lo juro Hablando todo el rato lo mismo Tíralo con un pico Sí señor, ¿eh? Con un pico arando la nada Fantástico, de verdad Esto parece como De fog Esto parece al gigante de hierro, ¿no? Esto parece al gigante de hierro, tío A ver Una hoguera rosa Esta Tiene que ser la madera, seguro O el combustible es Aquí tendrás calor, ¿no? O sea, perdón, frío What the fuck Madre mía Vale Eh Estos son como estatuas o homenajes A Al tío Eso tiene que ser lo mismo que tengo yo en el brazo En plan En representación Estoy muy convencido, ¿eh? Te parece el símbolo de la horda No me jodas Vale, vamos para arriba Qué curioso No me había fijado yo en eso Boom What am I Doing What am I doing Jaja ¿Qué estoy haciendo? Dibuja ahí como Hostia esto, ¿eh? Qué bueno A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, esto parece el camino de Que hay que coger Un sofá y todo De dar a la gente Pero ¿qué coño tira la gente, entonces? Está todo en perfectísimo estado Bueno, espérate, ¿no? Porque si O sea, quiero decir Ahora hay que ir para allá A descubrir un poco el mundo Ahora volvemos allá O sea, hay que explorar Es así de simple Esto todo parece como Como No sé Es Es muy humano todo Es un váter Wow Una hora donde no hay nadie Las zanahorias en el suelo Las zanahorias en un recipiente Como que Mira, mira, mira O sea, como que les estaba enseñando Supongo, ¿no? Les estaba enseñando nuestra civilización O nuestra forma de vivir Mi tío Puede ser A lo mejor me estoy calentando Y eso, ¿sabes? No lo sé Es como que Me da a mí esa sensación No sé si son los mismos coleccionables Estamos Sí, estamos en el sitio Que tenemos que estar Hay niños Hay adultos Me estoy imaginando Se lo empujas Construyendo Madre mía Qué locura, ¿eh? Vale Punto de guardado Vale Tenemos Dos caminos A Por aquí Porque parece que no hay nada Porque me parece que no hay nada Ah Vale Historia No hay nada No hay nada ¿Por qué ha ido? No sé No sé Unos de meses, creo No sé Unos de mitad Unos de un año For sure No sé Recuerdo Haciendo con él El año Antes Pero Cuando Recuerda Los días En los libros Y Cuando En los libros En los libros En los libros No 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 Madre Dijo Que Ella Había conocido Él Toda La vida Maybe Ella Dijo Figuradamente Figuradamente Like Ella No 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 Un sistema de regalo o algo así Pero parece como una planta O sea tienes una especie de sistema de regalo 42 días después de llegar He examinado las criaturas En todos los En todos los caminos posibles En los que he podido He documentado sus hábitos Su apariencia Creo que eso es como sus costumbres Si no recuerdo mal Estoy acercándome A completar Mi El report es como Cuando reportas algo es como que lo documentas Si vamos a Algo así, es que hay cosas que se me da Sé lo que son en inglés pero en español me cuesta a veces No por nada, sino porque Bueno, eso Estoy acercándome a completar mi documental Y espero que de alguna manera pueda compartirlo Con mis colegas científicos en casa Ahora lo que pienso es en eso Puede ser que pueda construir un nuevo pad Supongo que será lo que nos ha lanzado Que me devuelva a casa De nuevo Efectivamente 27 días después de llegar Froglings He llamado a una de las pequeñas Froglings No sé Vamos a llamarlos Ranas Vamos a llamarlos Rumanoides Rana Bueno, sí Las ranas No sé Es que Froglings No sé cómo lo traducirían La verdad Una de las ganas La he llamado Madeline Después de mi Jornada Companion No sabría traducirlo Después de mi Después de mi Tardía Jornada Old Journey Algo así Sí, algo así Como después de mi Última jornada Espero que Le guste esta aventura De todas formas La pequeña rana Vive Con su nombre The little frog lives up to her name Lives up No sé cómo decirlo Vive bien con su nombre Supongo Es curiosa Imaginativa Creo A year to learn As well She been asked me To teacher How to write Que es dada a aprender Y que De hecho Que le ha pedido Ella le ha pedido Que le enseñe a escribir De hecho Aquí lo vemos Para Fred De Maddie Qué bonita Qué bonito Pero mi unicornio Era mejor Home sweet home O sea que aquí es Probablemente donde vivía Nuestro tío Fantástico Y hemos encontrado Donde vivía Nuestro tío ¿Por qué vivía Tan arriba? Pues No sé ¿Os gustan las estrellas? A mí me encanta ¿Os parece Nuestra luna? ¿Te puedo deducir? Avance Nuestra luna avanzada Ropa Ropa humana Ropa humana Ah Está vegano Venga Vale Y ahora Tengo que ir por aquí Vale Eso es el molino Ah vale Digo Como esté durmiendo Así No sé Tío Ya me pongo muy triste Y nervioso Y me salgo por ahí Primero agujero que vea Qué manía tienen Cuando están en los bordes Claro Como vosotros no morís Si caéis ¿Qué es esto? Qué bonito Qué chulo Me gusta mucho el arte En plan El arte este tipo No sé No sé qué coño es Pero me ha gustado Macetas En plan Con latas Está bien pensado La verdad Y Tenemos que ir aquí Este es aquí No nos han dicho ¿No? Donde el molino Moa O algo así A lo mejor es un Desarrollador Vale Pone que bajemos He visto Hay una flechita Que nos dice Que bajemos por aquí Huertos Se está cultivando Con Esto es lo que había En la casa Del tío Fred Esto es Son baterías Se está construyendo No creo que esto Se riegue Con batería ¿No? Esta es Madeleine Este es el tío Fred El O Hay mafis A mí le falta un L Pero Ahora soy un Per Yo también Rappel Hook Mati Ah Lo mismo que tenemos nosotros El Rappel Hook Es Si Lo que inventó El tío Madi Este es Este I am Madi And Oh Aquí quiero que pone I am Madi Joder No Esto no es Sam Las aslas Hace así No sé No sé tío No sé qué pone aquí Buena idea Esto parece Como un hueco Y la luna Los tres cerditos Y esto es como una adaptación Las tres ranitas ¿No? No sé si hay Tres ranitas De tener hijos de su propio No 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 lo que lo sé De Él vivía alone No No tenía mucho tiempo Para una familia Creo que Él siempre había dejado O Buscado Con sus Advenciones No tenía ningún problema Dejado También Este He could be gone For months at a time I knew how soon I would see him again Don't you think he felt lonely then I think he was too caught up in his projects to feel lonely It seems like he found new friends in the village though Madi seemed to be especially fond of him Taking after all that he did Maybe Fred was like A father To her She didn't have a real father Right If she was born from an egg That's right That's another thing we had in common Otra cosa que teníamos en común ¿Qué pasa? ¿Yo también soy un puto rano o qué tío? Vale Pues no había que venir aquí al parecer Hemos cotillado las cosas de Madi De mala manera Vale Vaya De esto que dices ¡Eh! ¡Qué buena idea! De verdad ¿Dónde coño hay que ir? A ver Me estoy calentando ¿Dónde coño estoy tío? ¡Ah! Que me ha devuelto aquí Fantástico Oye De verdad Impresionante lo de este juego Estamos aquí al punto este Vale Perfecto Vale Y ¡Uf! ¡Uh! Está chulo, ¿eh? Está chulo, está chulo Vale Creo que voy a tener que venir aquí Porque si no Me voy a comer ¡Ah! Ahí estamos Fantástico De verdad Que bueno soy de verdad ¿Eh? Increíble Parece como una especie de águila ¿No? Ok Vale Ese es el Puto viejo de la pilila Que Ahora hay que ir luego Y por ello avanzaremos Camino Que supongo que No es necesario de momento Así que vamos a hablar con este Y por lo menos lo dejemos por aquí Se me está alargando el vídeo Y demás Pero es que está Muy chulo Hola 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 Maddie Me encanta ¿Aguien? 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 ¡Vamos! Madeline Eso es inapropria Nuestro No hay que necesidad No hay que necesidad ¿Aguien? 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 Quiero ayudarme a encontrar Fred ¿Por qué no yo puedo? ¿Aguien? Madeline Eso es imposible. No podemos entrar en los chazos. Es demasiado peligroso. ¿Qué peligroso? Si Fred puede hacerlo, así puedo. Digo esto por tu propia protección, Madeline. Estas abiertas de entrar en los chazos. Solo porque estás miedo de lo que está fuera de la ciudad, no significa que yo soy. No soy nada como tú. Nunca seré. Ya. ¡Hasta luego! Vale, pues deduzco que a lo mejor hay enemigos y no lo sabemos. Vamos a coger este cristal. Ya tenemos tres miradillas de estas. Fantástico. Y lo vamos a dejar por aquí. A lo mejor es que es peligroso por ir por ahí abajo, eh. Tampoco... No sé, a lo mejor no es otra más que esa. Bueno, espero que os esté gustando un montón el video. Uf, voy a estornudar. O eso pienso. Vale, ok. Vamos a dejar por aquí y quería... Bueno, vamos a ir avanzando mientras os comento un par de cosas. Eh, quería comentaros que básicamente a día de hoy tengo pensado traer unas cuantas series al canal bastante guays. Entre ellas está Ben and Ed Blood Party, que lo voy a comprar con unos cuantos amigos cuando empiecen las rebajas. Uh. Nice. Empezamos con los coleccionables. Vale. El Blood Party, cuando empiecen las rebajas, perdón, me quedo ahí calladísimo. Sorry. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Vaya por Dios, de verdad, eh. Fantástico. ¿Qué hago? O sea, no entiendo. A veces me sorprendo de mí mismo, de lo normal que llego a ser. Vale, a ver. Por aquí. Hacemos así. Hacemos así. Bueno, y aparte del Blood Party, del banner del Blood Party, vamos a comprar también el Gold Fit. De momento tendréis dentro de poco... ¡Pum! Eh, un par de vídeos de Vertiginous Golf. Un juego también de golf bastante divertido, no os lo voy a negar. Pero nos gusta más el Gold Fit porque tiene más comunidad, tiene más mapas, gráficamente está más bonito. Eh, no sé. Son ese tipo de cosas las que nos llaman del Gold Fit. Y... Bueno, pues lo dicho, tendréis vídeos de Gold Fit. Eh... Con colegas, así de simple. What the fuck? Vale. He cambiado de capítulo y solo he encontrado un coleccionable. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink. And although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? ¿Y esto? ¡Oh! Vale. Vamos a ir por el camino principal. Vale, ahora sí que lo vamos a dejar por aquí. Pues lo dicho chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Sé que se ha hecho más largo. Probablemente a lo mejor os corte en algún momento en el que haya estado inspeccionando alguna zona. Pero bueno, eh... Es un juego de explorar, es un juego de plataformas, es un juego en el que le voy a dedicar bastante tiempo a explorar. Os pondré las zonas que más divertidas vea, en plan, cuando esté explorando y no sea parte de la historia o no sea parte de plataformas. Lo tendréis cortado y los midillo para que no sea tan largo por lo menos este vídeo. Y nada, lo dicho, espero que os vaya a gustar mucho lo que vayamos a hacer... Lo que vaya a hacer luego con el Goldfit, con el Benamed y todo eso. Espero que os guste un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que os peten. ¡Gracias!